Hola bienes, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra y este es tu canal Pierina Guerra Belleza by Katy Hoy voy a mostrarles un detox que hice el mes pasado Yo tiendo a retener líquidos y a veces tengo mucho extrañimiento Demasiada información, yo sé, pero necesito decirles esto para que ustedes entiendan ¿Por qué me lo hice? Fue un detox de 4 días, me iba a colocar un vestido y el vestido no me quería cerrar Yo necesitaba que me cerrara porque este vestido es igual al de mis hijas Entonces no me podía poner otro, tenía que ponerme el vestido y ya estaba como una semana de la celebración Decidí que me iba a hacer este detox porque lo que estaba era hinchada y reteniendo cosas en mi estómago y líquidos Este detox me lo dio una nutrióloga mexicana, por eso menciono nopales en la receta Y también jícama, aquí en Dubán yo no consigo eso Entonces me tocó hacerlo sin nopales y sin jícama y reemplazar cositas No es mío porque yo no soy médico y ya les expliqué Simplemente lo quiero compartir con ustedes porque yo sé que muchas personas no están en la disponibilidad De ir a una cita con un nutricionista, con un nutriólogo, con un médico Entonces por eso decidí compartirlo Ya yo lo he compartido con varias personas que les ha resultado Y dije vamos a compartirlo Este detox es para hacerlo por 4 días Yo no pude terminar el cuarto porque yo el cuarto me fui con una amiga Nos fuimos a un tianguis a vender cositas extras Por aquí les voy a poner una foto para que ustedes vean Que fue lo que hicimos por allá y eso Pero yo no pude terminar el día cuarto porque me tocó pasarme toda la tarde Desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche Que fue que recogimos todo Entonces preparé lo que pude y ahí en el video lo van a ver Pero después no pude seguir porque no tuve acceso a las cosas que necesitaba Igual me funcionó también O sea, si lo haces por los 4 días completicos Te lo aseguro que te va a funcionar A mí me funcionó pero no me funcionó más Por lo que le digo que no terminé el cuarto día Me ayudó mucho a eliminar suciedad y a desinflamar mi estómago Y se los digo porque el vestido me cerró Después que no me quería cerrar, no me quería subir, me cerró Y no se me veía el barrigón grande en los días Yo tenía mi ocasión dos días después que terminé este detox Y pues bien, no me dolía nada El estómago no planísimo porque yo no tengo el estómago planísimo Pero estaba bastante deshinchado Y me la pasé bien y no tuve incomodidad con el vestido Además de esto perdí 2 kilos de sucio que tenía acumulado en mi organismo 2 kilos es bastante en 4 días Porque estamos eliminando sucio Y para quienes digan Ah, porque es que se deshidratan y lo que pierden es agua No es agua Es limpiar esas cosas que se le quedan no pegadas En los intestinos y en el estómago Restos de comidas que no se han sido digeridas Y eso se queda pegado provocando que eso se fermente Y hayan gases, hayan dolores estomacales y dolores de intestino Muchas cosas feas que eso Yo me recomendaría de verdad hacer esto por ahí cada 2 meses No por la idea de perder peso Sino de limpiar todo lo que tenemos que limpiar y desechar todo eso Yo lo he hecho varias veces, no es la primera vez Y van a darse cuenta en el video que hay unos fóticos Que no coinciden con lo que grabé esta vez Porque las había tomado de antes El primer día no noté mucho la diferencia Aparte de que tenía hambre y dolor de cabeza Eso también lo van a ver Pero ya el segundo día se me soltó el organismo Y empecé a eliminar bastante Entonces se los recomiendo Y los invito a que vean el video completico Este es un té para acelerar el metabolismo Y esto es lo que me voy a tomar al levantarme Media cucharadita de linafre en polvo Y lo voy a poner acá A esto le tengo que colocar el jugo de limón Aquí lo tengo Como es un limón grande Le voy a colocar esto Si fuera un limoncito pequeñito lo he colocado uno solo Pero lo voy a colocar esto Y también necesito colocarle una cucharadita de aceite de oliva extra virgen Este está prensado en frío Y esta es la masa que estoy utilizando Y listo Esta agüita debería ser agua de nopal Yo no tengo nopales Por eso me toca agüita normal Pero si fuera agua de nopal sería muchísimo mejor Bueno de almuerzo tengo este jugo Es un jugo verde Limpiador también Se utiliza un poco de agua Si tienes agua de nopal mucho mejor Yo tuve que utilizar agua normal Porque yo no tengo nopales Un poquito de agua Dependiendo cuánto necesites para licuar tus ingredientes Una robaja de piña Tiene un pedazo de sábila Media cucharadita de linaza molida Tiene también una manzana verde Una rama de apio Yo le coloqué una y media Porque también llevaba una penca de nopal Y yo no tengo nopales No solo me salió eso Me salieron como dos vasos y medio Me lo voy a ir tomando En un lapso de unas dos horas O sea porque después de dos horas El jugo regularmente ya no está tan fresco Y dicen que pierde propiedades Esto está súper rico Está hasta dulce Regularmente hay un jugo parecido a este Pero si le coloco piña no le coloco manzana Pero como esta tiene piña y la manzana verde Está delicioso Yo le siento bastante dulce Está súper rico la verdad No sé qué sabría con nopales Me imagino que sería como más chiclosito Como más babosito Porque yo sé que el nopal es babosito Como primer snack del día Tenemos un vasito de agua Con una cucharadita de chía Y medio limón Y esto lo acompañamos con dos ciruelas pasas Y en caso de que no tengas ciruelas pasas Te puedes comer 10 uvas pasas De almuerzo Cena Comida No sé cómo le quieran llamar Porque es la segunda comida del día Contando con que el jugo era la primera comida Tenemos una sopa de lentejas Esa sopa de lentejas No puede llevar ni papa Ni puede llevar maíz o elote Le coloqué cebolla Le coloqué apio Le coloqué unos pedacitos de zanahoria Acá pueden ver que le coloqué también Un poquito de calabaza Le pueden colocar todas las verduras que quieran También le puse un poquito de sal Pimienta Un poquito de comino Porque también me gusta el sabor Y yo le coloqué un cuarto De caldo de gallina Para que le diera un poquito más sabor Porque no tenía mucho Este blanquito que ven acá Es el tronquito Del brócoli Que yo lo guardo Picadito Lo congelo Y lo uso para sopas Bueno Les cuento que Después de la hora del almuerzo Me dio un dolor de cabeza Que todavía lo tengo Todavía lo tengo He tomado tecitos Me he puesto Cosas naturales Pero es normal Que cuando uno se está haciendo un detox El cuerpo Como que le haga pataleta a uno Y yo sé que me veo fatal Me veo horrible Pero es que no me siento bien Estuve a punto De dejar el detox Estuve así De dejar el detox De lo mal que me siento Me duele toda esta parte De los ojos Me duele la cabeza Me duele el cuello Me duele los brazos Me duele todo Y siento Como Como ansiedad Pero Como les digo Es normal que uno a veces Sienta así Es que yo he hecho este detox Varias veces Las primeras veces No me sentí así Las primeras veces Me sentí un poquito Dolor de cabeza Pero se me hilo Y hoy es el primer día Nada más Y hoy me sentí bastante Yo creo que tengo el cuerpo Muy cargado Muy sucio Estuve comiendo Bastante dulces En ramadán También de medicamentos Entonces son muchos factores Lo que creo que han influenciado Pero bueno Ahorita es hora de Mi snack Que no me lo comí Teprano Porque de nuevo Pasaba ya de noche Y voy a comer pepino Porque Dice que se coma pepino O jicama Y pues yo no tengo jicama Aquí no es jicama Te voy a comer pepino Y también voy a tomar Un pesito de perejil Que ese se supone Que es la cena Aquí lo tengo Ahí se ve Tomé unas 5 ramitas De perejil Las puse en una ollita Con una taza de agua Y las herví Por alrededor de 3-5 minutos Luego que ya herví eso Lo pasé acá Y le coloqué Medio limón Con esto cerramos El primer día Son 4 Buenos días Hoy es el día 2 De este detox Al levantarnos En ayunas Tenemos que tomarnos Este tecito Lo que tengo aquí Es un pedazo de cebolla Es como un cuartito De cebolla Y lo voy a poner a hervir Un ratito Luego Voy a colocarle El jugo de este Medio limón Que tengo acá Y media cucharadita De cúrcuma La media cucharadita De cúrcuma Puede ser Cúrcuma en polvo O puede ser Fresca Yo no tengo fresca Así que le voy a colocar El agua donde se hace Este tecito Podría ser Un agua de nopal Pero Vuelvo y te repito Yo no tengo nopales Entonces me toca Con agüita normal Ahora sí Lo voy a colocar Ahora que estoy hirviendo La media cucharadita De cúrcuma En polvo Y le voy a colocar El aceite Mientras esté hirviendo Ni tampoco el limón La cúrcuma Sí Y ahora estoy hirviendo Miren cómo se ve Ahora voy a colocar Esto acá La verdad No me gusta este té Pero él toca Ahí quedó Miren Todo el es súper fuerte De la cebolla pura Ahora le voy a colocar El poquito de aceite Que es como más o menos Esto Una cucharadita Y le voy a colocar El limón Que es como Lo que me va a hacer Que esto sepa Un poquito Mejor disculpenme Si no Grabo bien Pero estoy tratando De exprimir el limón Y de hacer todo esto Mientras lo grabo Y tengo el teléfono En la mano Este té no sabe rico Me ha tocado Tomármelo rápido Bueno un juguito De desayuno Un juguito verde Para barrer la grasa Para esto vamos a necesitar Agua de nopal Pero yo Repito No tengo nopales Entonces voy a Utilizar agüita normal Una penca de nopal O sábila Y yo lo que tengo Es sábila Y la tengo congelada Porque así la conservo Más tiempo Un manojo de perejil Una betabel mediana O remolacha Como le decimos en Colombia De preferencia Que esté madura Un tallo de apio Una cucharada De linaza molida Y luego vamos a utilizar Un pedazo de papaya Ojalá que la papaya Este dulce Para que le dé Un sabor más rico Y ahora lo voy a licuar Todo esto Ya vieron El agua que utilicé El agua necesaria Para licuarlo Me quedó el vaso Que me serví Más esta cantidad Y eso me lo termino En alrededor De unas dos horas Este juguito No está mal La remolacha Estaba roja Porque regularmente La remolacha Aquí sale como Con unas líneas blancas Como superada Como madera No se ponen rojito Así como son las de Colombia Y son grandes Pienso que al ser tan grande No se alcanza A madurar bien No sé Pero esta si estaba madura Y la papaya No la probé sola Pero parece que también Tenía dulce Porque no se siente Simple El juguito está bueno Tiene como Las fibras De las remolachas Que me parece muy bueno Porque me va a ayudar Como que me sienta Más llenita Está bueno Se puede tomar Tiene las manos rojas Y quedaron rojas De las remolachas Pero De la petaveria Bueno Este es el snack Entre el desayuno Y pues lo que sería El almuerzo Aquí tengo Dos Ciruelas pasas Si no tuviera Ciruelas pasas Se podría reemplazar Por De 10 a 12 Uvas pasas Y tengo 10 almendras Esta almendra Preferiblemente Cruda Si se puede conseguir Cruda Mucho mejor O sea Sin ningún aderezo Pero si tienen Con salecita Pues también No va a Dejar de comérsela Por eso Podría ser O almendras O nueces Yo no tengo nueces Así que cogí 10 almendras Podrían ser 10 nueces O podrían ser 5 nueces Y 5 almendras Ahí pues Hay opción Entonces este es el snack Del día 2 El primer snack Para el almuerzo Comida Cena La segunda comida del día Vamos a hacer Unos taquitos De hojas de lechuga Con pollo Atuna en agua O soya Ya eso es a gusto de ustedes No puedo hacer los taquitos Porque no tengo la lechuga Larguita Tenía de esta Que la voy a terminar Así que me la voy a comer Y yo voy a hacer mis taquitos En la mano Porque esta es la que tengo Esta es mi comida O mi cena Almuerzo Cena Comida Como quieran decirle Ya en la noche Y aquí Eran unos taquitos de pollo Pero La lechuga que yo tengo Es esa lechuga Que ya les mostré antes Y es una lechuga Que no saca la hoja completa Porque está bien acogadita Ya está más pequeña Partí el pollo así Para hacer como Mini rollitos Ya como bocaditos Y aquí me hizo Como una ensaladita De tomate Zanahoria Perejil Y la aderecé Con un poquito de sal Pimienta Y una cucharadita De vinagre blanco Entonces voy a hacer mis taquitos Así Y eso es lo que voy a comer Es bastante Y se puede quedar llena Ahí está Media pechuga Para el segundo snack Del día Tenemos una gelatina De agua Yo utilicé Una gelatina dietética Para la cena Ayer se hizo Té de perejil Se puede hacer el mismo O se puede hacer Una infusión de manzanilla Y listo Bueno y vamos con todas Para el tercer día De este detox Al levantarnos Nos vamos a tomar Un té de cáscaras de piña Con canela Y jengibre A este tecito Le vamos a adicionar Media cucharadita De aceite de oliva Y el jugo De medio limón Para hacer este té De cáscaras de piña Simplemente colocamos Las cáscaras De una piña Bien lavadas En alrededor De dos litros De agua Con dos rajas De canela O tres Dependiendo de su gusto Y un pedacito De dos Tres centímetros De jengibre Partidito O ralladito Para que suelte Mejor sus sabores Eso se deja arvir Por alrededor De quince A veinte minutos Y ya tenemos Nuestro té En esta ocasión Es calientito En la mañana Luego nos vamos A tomar un jugo verde Para desintoxicar Y este juguito Súper rico Lleva Agüito de lopal En mi caso Agüito de lopal Ya saben por qué Vamos a agregarle Medio pepino Si tu pepino es pequeño Agregarle uno Uno de acá Son pequeños Así que yo le coloqué uno Dos tallos de apio Un limón Un pedacito De alrededor De unos tres centímetros De jengibre Una betabel O remolacha De preferencia madura Para que sepa más rico Y una manzana verde Yo la pelo Porque aquí donde yo vivo Las manzanas Están cubiertas De una capita de cera Y bueno Esta vez no las dejé El remojo con soda Para que eso se les cayera Así que la voy a pelar Y la voy a agregar pelada Y sin semilla Esto vamos a licuarlo En la licuadora No es en extractor Porque necesitamos la fibra Ese el batido Está súper delicioso Como recolegué el limón entero Y no lo exprimí Está como más acidito O sea Tiene todo lo del limón Tiene hasta la fibra Y esto Miren Es grueso Miren Este jugo Este jugo Es para barrer Para limpiar el estómago Entonces lo que estamos Limpiando en nuestro organismo El estómago Y el intestino Principalmente Que son las partes Que se ensucian Son las partes Que causan Que los alimentos No sean digeridos propiamente Que nos den inflamación Porque comida Se queda pegadita Por ahí De hecho Ayer en la tarde Se me soltó el estómago Finalmente O sea El segundo día En la tarde Y me sentí súper descansada Vamos a ver Aunque sí me ha dado Como retorsiones de estómago Pero bueno Vamos a ver Yo creo que con este jugo Me va a ayudar mucho más Porque es que tiene mucha fibra Lo que tengo que para el desayuno Es una avena Hecha en leche de almendras Y puedo endulzar Una cucharadita de miel Natural Y le puedo colocar Un poquito de canela Entonces lo que voy a hacer Es que Voy a hacer primero Lo desayuno Porque no la compro Si quieren saber Cómo la hago yo Yo tengo un video sobre eso Pero vamos a hacerlo Aquí rapidito Voy a aquí A agregarle Un puntito de sal Porque no me gusta Que la comida No tenga así sabor Y acá tengo la avena Que yo la guardo En este pote Con esta cucharita Y voy a agregarle Como unas tres cucharadas Solamente voy a hacer Una porción Y para mí Entonces Le voy a agregar ahorita Un poquito de canela En polvo Para darle saborcito Ahora que ya está Hervido como dos minutos Voy a agregarle Leche ¿Cuánto le voy a poner? Como una taza Para sacar mi porción Ahí está la leche Así mismo Blanquita que se ve Voy a dejar que esto Hierva un ratito Y luego pues ya Me lo sirvo Así quedó la avenita Me quedó clarita A mí me gusta así Ahora voy a colocarla En este plato Y endulzarla con miel Le agrego así Una cucharadita de miel Para endulzar Y yo le voy a poner Un poquito más de canela Para que me disimule El sabor Porque no va a estar Muy dulce Así A mí me gusta La canela No es mala Y la canela Es buenísimo Para el organismo Entonces Pueden agregarle Lo que quieran Y listo Ya esto está Listo para comer Así quedó Regularmente Yo le colocaría Uvas pasas Cascaritas de limón O algo así Pero bueno Tocó así Tenemos una gelatina De agua Yo utilicé Una gelatina dietética Como segunda comida Del día Tenemos un jugo De papaya Con piña Y este jugo Es para seguir eliminando Para purificar Mejor dicho Para limpiar Todo el sistema digestivo Esto está hecho Con agua de nopal O natural Ya saben Por qué yo uso natural Vamos a agregarle Un pedazo de papaya Una rodaja grande De piña De preferencia Que estas dos Estén maduras Para que tengan Mejor sabor Una cucharadita De chía Un nopal Y en caso De no tener nopal Puedes reemplazarlo Por un pedazo De sábila Yo le puse sábila Una cucharadita De aceite de oliva Y media cucharadita De linaza Yo siempre tomo esto Cuando estoy Como muy estreñida Y este jugo Es espectacular Para ayudar A eliminar La verdad Se los recomiendo Este es el segundo Batido del día El mío está ácido hoy Porque mi piña No estaba tan madura No conseguí tan madura Pero está rico Ya estoy acostumbrada A esto Esta no es la primera vez Que yo me hago esto Está bueno Queda así como cremosito Como una malteadita Riquísimo Y la verdad es que No le hace falta el azúcar Porque Bueno yo regularmente Cuando hago jugo No le pongo azúcar A los juguitos Estos a los batidos Entonces Pues me gusta El sabor de la fruta Como snack Podemos comer Jícama Y pepino O jícama O pepino Y esto en cantidad libre Hasta que ustedes quieran Porque estos dos alimentos No tienen así muchas calorías Y lo que van a hacer Es a hidratar bastante Luego como cena Vamos a hacer una ensalada De atún Con cebolla Tomate Cilantro Si le quieren colocar Un poquito de chile Las que comen picanticos También puede ser Máximo Dos latas de atún Yo por lo regular Solamente me como una Porque ya con una Ya estoy lista Después que le coloque Las verduritas Además que este día Comemos bastante Yo le coloco Un poquito de limón Pimienta Y a veces le coloco Media cucharadita De vinagre blanco O vinagre de manzana Con esto nos vamos a tomar Un té de perejil Y a este té de perejil Que ya lo hemos preparado antes Le vamos a agregar El jugo de medio limón Día cuarto Y es un día difícil Porque tengo que salir Este es un té de cáscaras de piña Al que le voy a colocar Una cucharadita De aceite De oliva extra virgen Y me voy a colocar Una cucharadita de limón Bueno Imagínense que hoy Tengo que salir Voy a estar por fuera Al menos 10 horas Así que Me va a tocar llevarme esto Voy a hacer esto De desayuno Lo trataré de terminar aquí O en el camino Mientras me vaya Y a esto Me tocaría Comérmelo allá Está congelado Así que Lo voy a hacer Lo voy a meter En el congelador Un rato Para llevarme Lo frío Y que me aguante Pero bueno No estaba en mis planes Pero A veces toca A veces toca Para crean Que si se puede El primer jugo Es un jugo Desintoxicante Este lleva Agüitas de nipal O agua natural Como ustedes quieran Dos zanahorias Una remolacha O betabel Un pedazo De papaya Y un puñadito De perejil Que son como Entre 7 y 10 Ramitas Dependiendo Que tan grueso Este tu perejil Esto lo vamos a licuar Hasta que esté Bien desmenuzadito Todo Y nos lo vamos A tomar Como decimos Con todos los otros Miren que grueso es Con todas las fibras De la zanahoria Y de la remolacha No es feo Pero no tiene Ningún tipo de dulce Porque mi papaya No estaba tan dulce Entonces voy a terminarme Esto de desayuno Antes de irme Como es que está congelado Lo voy a dejar de congelar Un poquito Con mi primer snack Del día Tenemos una gelatina De agua Como las anteriores Más jícama Y pepino O jícama O pepino Como ustedes quieran Esto sí Cantidad libre Y esto lo voy a hacer Antes de irme Para ayudármelo De almuerzo El segundo batido Del día Es un batido Detox Para acelerar El metabolismo Vamos a utilizar Agüita de nopal La suficiente La cantidad necesaria Para licuar Una manzana verde La no está pelada Y está pues Sin las semillas Una rodaja de piña Le colocaremos Un pedacito de jengibre Una penca de nopal O un pedazo de sábila Yo le coloqué sábila Y el jugo de un limón Y esta vez No vamos a colocar El limón entero Vamos simplemente A exprimirlo Y le colocamos El juguito Bueno Ahí está Ahora Simplemente Lo voy a poner En la botella Que me voy a llevar El huevo clarito Pero bueno Está bien Le coloqué Mucho agua Bueno No importa Me voy a estar En la calle Me lo voy a ir tomando Y como siempre Le digo Trato de tomármelo En un lapso De dos horas Para que no se me Echa a perder Para que no se pierda Las propiedades Listo Aquí tengo Mi juguito Aquí voy a echar Agua para hacer Mis tecitos Aquí tengo Los vasitos Acá tengo Una cosa Que le llevo A mi amiga Y aquí voy a estar Poniendo mi jugo Para llevármelo En el snack De la tarde Tocaba Una gelatina De agua De cena Nos tocan Dos taquitos De hoja de lechuga Con pechuga de pollo O con atuncito O con soya Como les mostré Anteriormente Nos vamos a tomar Un tecito de apio ¿Cómo hacemos El tecito de apio? Media rama de apio La partimos En pedacitos Y la ponemos A dividir Con una taza De agua Por unos 5 minutos Y esto Nos los tomamos Así como me dio Esto Ella me dio Dieta Me dio Tres dietas Diferentes Me dio Una Como para Irle bajando Luego A los mes Me lo Volvió a cambiar Y luego Como a los 15 días Porque no me gustó Mucho Lo que me dio Algo así La volvió A cambiar O sea Tengo Tres dietas También Que si quiere Más adelante Las puedo Compartir O las puedo Compartir En el grupo De facebook Mi intención Es que mis videos Les sirvan La pena 2 kilos En 4 días Cuando yo Ni siquiera Terminé El cuarto día Completamente Es muy bueno Hay que tener Fuerza de voluntad Y hay que tener Ganas De limpiar Obviamente El cuerpo Te va a hacer Pataleta Te va a dar Llor de cabeza Como en medio A mi Te va a dar Cansancio Te va a dar Todo eso Porque el cuerpo Cuando empieza A dejar de recibir Esa azúcar Y esos dulces Y esos bollos Y esas golosinas Que te he acostumbrado A recibir Hace pataleta Y por eso Nos sentimos así Pero es totalmente Normal Otra cosa Que me hizo Muchísima falta Fue el café Yo me tomo Dos cafés al día Y no pude tomar café Durante esos días Y esos 4 días Sin café Fueron difíciles Para mi Pero de resto Todo super bien Espero que les haya gustado Mucho este video Que les haya servido Que es mi intención Yo por ahorita Me despido Le mando muchísimos Besitos y bendiciones Cuídense mucho Que yo lo sigo esperando Aquí En Pierina Guerra Belleza de Katy Tu canal Chaito Vídeo Vídeo Gracias por ver el video.